Hola soldado, bienvenidos a un nuevo video. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el AGM-114 Hellfire? ¿Qué características tiene? ¿Cómo funciona? ¿En qué conflicto se ha usado? ¿Qué impacto ha tenido en el mundo? En este video te lo vamos a contar todo sobre este misil que es uno de los más usados y más letales del mundo. Quédate con nosotros y descúbrelo. Soy Militar Tech News y te presento el poderoso AGM-114 Hellfire, el misil que cambió la guerra moderna. Pero antes de empezar con el video recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido. Comencemos. El Hellfire es un misil aére tierra desarrollado por Lockheed Martin que fue diseñado originalmente para destruir carros de combate desde helicópteros o aviones. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las armas preferidas para realizar ataques de precisión contra otros tipos de objetivos, especialmente los de alto valor. El Hellfire tiene una capacidad multimisión y multiobjetivo, lo que significa que puede ser lanzado desde múltiples plataformas aéreas, marítimas y terrestres, incluyendo los drones MQ-1 Predator y MQ-9 Reaper. El misil es el principal arma de precisión aire-tierra de 100 libras, 45 kilogramos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de muchos otros países. Pero, ¿cómo funciona el Hellfire? ¿Qué características tiene? ¿Qué variantes existen? ¿En qué conflictos se ha usado? ¿Qué efectos ha tenido en el campo de batalla y en la política internacional? En este video vamos a responder a todas estas preguntas y más. El misil Hellfire tiene una longitud de 64 pulgadas, equivalente a 1.6 metros, y un diámetro de 7 pulgadas, equivalente a 18 centímetros. Su peso varía según la variante, pero ronda las 100 libras, equivalente a 45 kilogramos. Su ojiva puede ser de varios tipos, como carga hueca, carga en tándem, carga metálica aumentada o fragmentación. Su motor es un cohete de combustible sólido que le permite alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.3, lo equivalente entre 995 millas por hora o 1.601 kilómetros por hora. El sistema de guía del Hellfire es semiactivo láser, lo que significa que el misil sigue un haz láser reflejado en el objetivo que puede ser iluminado desde el lanzador, como el helicóptero A-64 Apache, otras aeronaves designadoras o desde observadores en tierra. Esto permite al lanzador romper la línea de visión con el objetivo y buscar cobertura. Sin embargo, existe una variante del Hellfire que usa un buscador de radar de onda milimétrica, el AGM-114L Longbow Hellfire. Este misil fue desarrollado para usarse desde el A-64 Apache equipado con un radar Longbow que le permite detectar y atacar objetivos en condiciones adversas y sin necesidad de iluminación láser. El Hellfire tiene un alcance efectivo que va desde los 550 hasta los 12.030 yardas, lo equivalente entre 500 metros a 11 kilómetros, dependiendo de la plataforma lanzadora y la trayectoria del misil. El misil puede ser disparado en modo directo o indirecto. En el modo directo, el misil vuela en línea recta hacia el objetivo. En el modo indirecto, el misil asciende y luego desciende en un ángulo pronunciado para impactar al objetivo desde arriba, lo que aumenta la probabilidad de penetración y daño. El desarrollo del Hellfire comenzó en 1974 con el requisito del ejército estadounidense de tener un misil antitanque lanzado desde helicópteros. Los primeros prototipos se probaron en 1981 y entraron en servicio en 1985. Desde entonces, se han producido varias generaciones y variantes del Hellfire con diferentes capacidades y mejoras. El Hellfire II, desarrollado a principios de los años 90, es un sistema modular con varias variantes que entró en servicio con el ejército estadounidense en 1996. Las variantes láser semiactivas del Hellfire II son AGM-114K con ojiva hit, AGM-114K doble y con funda externa de fragmentación, AGM-114M con ojiva de fragmentación y AGM-114N con ojiva metálica aumentada. El Hellfire II también tiene una variante con guía por radar, el AGM-114L Longbow Hellfire que ya hemos mencionado. Además, existe una variante con guía por infrarrojos, el AGM-114R Romeo Hellfire que puede atacar objetivos tanto fijos como móviles con una sola ojiva multipropósito. El Hellfire se ha usado en numerosos conflictos desde su introducción. Algunos ejemplos son la invasión estadounidense de Panamá en 1989, la Guerra del Golfo en 1991, la Guerra de Kosovo en 1999, la Guerra contra el Terrorismo desde 2001, la Guerra de Irak desde 2003, la Guerra en Afganistán desde 2001, la Guerra Civil Siria desde 2011 y la Guerra contra el Estado Islámico desde 2014. El Hellfire ha demostrado ser un arma muy efectiva para eliminar objetivos blindados, fortificados o camuflados con gran precisión y reduciendo el daño colateral. También se ha usado para realizar ataques selectivos contra líderes terroristas o insurgentes como Ahmed Yassin, líder de Hamas, en 2004 por Israel. Anwar al-Awlaki, clérigo islámico estadounidense, en 2011 por Estados Unidos. Abu Yaya al-Libi, operativo de Al-Qaeda, en 2012 por Estados Unidos. Muqtar Abu Zubair, militante de Al-Shabaab, en 2014 por Estados Unidos. O Mohamed Emoasi, yihadista británico conocido como Yihadi John, en 2015 por Reino Unido. Estos ataques han generado controversia por cuestiones éticas, legales y políticas sobre el uso de drones armados con Hellfires para realizar asesinatos selectivos sin juicio previo ni supervisión judicial. Algunos críticos argumentan que estos ataques violan la soberanía nacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Otros defienden que estos ataques son necesarios para proteger la seguridad nacional y combatir el terrorismo global. En definitiva, el AGM-114 Hellfire es uno de los misiles más avanzados y versátiles del mundo que ha generado controversia por su uso en los drones. Es uno de los misiles más avanzados y versátiles del mundo que ha cambiado la forma de hacer la guerra actualmente. Su capacidad para atacar objetivos terrestres con gran precisión desde múltiples plataformas lo convierte en un arma muy terrible tanto para quien lo utilice como para sus adversarios. Un misil que cambió la guerra moderna con su capacidad multimisión y multiobjetivo, muy efectiva para eliminar objetivos blindados, fortificados o camuflados con un muy reducido daño colateral. ¡Wow! Amigos, esto ha sido todo sobre el AGM-114 Hellfire, el misil que cambió la guerra moderna. ¿Qué les ha parecido? ¿No les ha fascinado? ¿No les ha sorprendido? ¿No les ha dejado sin aliento? A nosotros nos ha encantado saber sobre esta arma tan espectacular y tan controvertida al cambiar el rumbo de la guerra. ¿Y a ustedes? ¿Qué opinan del Hellfire? ¿Les parece un arma ética ilegal? ¿Les parece justo que se usen los drones? ¿Les gustaría verlo en acción? Bueno, quizás eso último no sea muy conveniente. Pero si quieren saber más sobre el Hellfire o sobre otros misiles que son una maravilla, no se pierdan nuestros próximos videos y déjenos sus comentarios y su opinión con nosotros. Si te gustó el video regálame un like, activa la campanita de notificaciones. Si quieren saber más sobre este misil o sobre otros temas relacionados con la defensa y la tecnología militar pueden visitar sin olvidar suscribirse al canal para no perderse ningún video nuevo. Muchas gracias por su atención, nos vemos, hasta la próxima soldado.